Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos enseñando los mandamientos Acuérdate que los enseñamos más que de palabras con acciones Cumpliendo nosotros los mandamientos que son, acuérdate Mandamientos de amor que el Señor nos manda con amor Lo vamos enseñando a los demás que también se puede Así que veamos hoy día en esta luz del Señor Que ya estamos terminando la primera semana Y en Mateo 5, 44, mira lo que nos dice El Espíritu Santo nos ayuda Nos tiene que ayudar mucho a cumplir esta palabra Y dicen, amen a sus enemigos y rueguen por sus perseguidores Él hace brillar el sol sobre buenos y malos Y cae la lluvia sobre justos y pecadores Palabra de Dios Amen a sus enemigos y rueguen por sus perseguidores ¿Tarea difícil? No, muy difícil Pero con la confianza y sabiendo que el Señor está con nosotros podemos Porque Él dice, si tú amas a los que te aman ¿Qué valor tiene? Lo hace todo el mundo ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está ahí Que los que seguimos al Señor Que es puro amor Que nos ha venido a hablar Que el amor es el que triunfa Y nos ensina al enemigo Sí, hermano No es el mismo amor que yo le tengo a mi padre O a mis hijos O a mis amigos No Es el amor del servicio Si esa persona, ese enemigo Esa persona que me ha hecho mucho daño Esa persona que habla tan mal de mí Necesita algo Y está en tus manos hacerlo Es ir a hacerlo Ir a ayudarlo Pero sin ahí con ese orgullo Mira aquí ven con todo el mal que tú me has hecho Y mira a mí lo bueno que soy Vengo a ayudarte No Con humildad Con silencio ¿Ya? Y tantas personas que se ha sabido De que Se ha hecho bien anónimamente A esa persona para que no supiera Y por También respeto Para que esa persona no se sintiera mal Porque esa persona a la que le había hecho tanto daño Le estaba haciendo un bien Me fija Eso es amor hermanos queridos Eso es el amor al enemigo Y orar por tus seguidores ¿Ya? ¿Qué hizo Esteban? Señor no le tengas en cuenta Lo que están haciendo Y le estaban pegando Lo estaban amatando No le tengas en cuenta Lo que están haciendo Entonces eso es Señor No te conocen Señor Se han olvidado de ti Perdónalo Ayúdalo Y rezar Para que el Señor llegue a sus corazones Para que el Señor llegue A esas almas Para que puedan cambiar Y no ir contra ellos Y en forma mal Y haciéndole daño Todo lo contrario ¿Ya? Al que te hace daño Por ahí la palabra dice Hay que devolver bien por mal Y eso es el amor al enemigo Cuando yo le devuelvo un bien Haciéndole bien al que me hace mal Le estoy demostrando que realmente lo amo Difícil Sí Muy difícil también Pero no imposible Porque para Dios Nada es imposible Así que pidamos Señor Ayúdame Por favor A que mi corazón Se llene de tu amor Para poder amar Y servir A los que no me aman En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que la echó conmigo Por eso hoy Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que me bendiga